¡Selena! ¡A comer! ¡Ya voy! ¡Qué gato tan bonito! ¿Te gustaría ir a cazar ratones conmigo? ¡Oye! ¡Ya cálmate y deja ese gato en paz! ¿Ya lo ves, gato? ¡No eres su tipo! ¿Viste lo que hiciste? ¡Lo asustaste! ¡Lo asustaron tú y tus frases de conquista! ¡Oigan! ¿Pero qué sucede? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Cómo llegaron aquí? ¡Estaban en la TV hace un momento! ¡Sí! ¡Nos preguntamos lo mismo, pequeña! ¡Creo que fue por la magia de la edición! ¡A veces por un par de visitas pasan cosas! ¡Como fusionar universos de caricaturas! ¿Qué dices? ¿Las caricaturas son de otro universo? ¡Ah! ¡Depende! ¡Unos sí! ¡Otros no! ¡Tengo una sensación extraña! ¡Es como cuando quieres ir al baño y no puedes! ¡Que algo malo va a pasar! ¡Espero que no haya pasado! ¡No entiendo! ¡¿De qué estás hablando?! ¡Bueno! ¡Veía caricaturas en la cocina con la señora de Light! ¡Si los universos chocaron, ella también podría haber salido de la TV! ¡Sí! ¡Pudo ser eso! ¡Esa cosa pudo haber salido con nosotros! ¡Oigan! ¡Definitivamente no quiero que ella esté aquí en mi casa! ¡Y tampoco iré a verificar! ¿Y eso es malo? ¡A ver! ¿Cómo lo digo? ¡Es de una película de terror! ¡Así que tienes miedo de que te coma! ¡Claro que no! ¡Porque sé que están en una televisión! ¡Pero aquí estamos en el mundo real! ¡Bueno! ¡Será mejor que la busquemos! ¡Está bien! ¡Vamos juntos! ¡Pero yo voy de última! ¡No está en la pantalla! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Cierto! ¡Tengo que contarle a mamá! ¡Mami! ¡No entiendo! ¡¿Cómo es posible que me hayan ignorado?! ¡Esperen! ¡Primero debo advertirle a mamá! ¡Y debo pedir ayuda a unos amigos! ¡Mientras tanto, ustedes miren los comentarios! ¡Chicos! ¡Si vieron dónde está la señorita de Like! ¡Díganme en los comentarios! ¡Mamá! ¿Me escuchaste? ¿Dijiste algo? ¡No me escuchó! ¡Mami! ¡Dos universos chocaron! Y si pones en pausa a un personaje de caricaturas, este aparece en nuestra realidad. O al menos eso entendí. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, veía dibujos animados en la sala y me dijiste que fuera a comer. Puse la TV en pausa y fui a la cocina. Luego regresé y vi a dos personajes de la caricatura en nuestra sala. ¿Puedes creerlo? ¿Eso puede pasar? ¡Chicos, entren! ¡Oh, pero qué adorables! Sí, pero hay otro problema. No entiendo, ¿qué problema? Cuando estaba en la cocina puse una película de terror. ¡Selena! ¡No te permito ver esas películas! ¡Te asustas con facilidad y luego tienes pesadillas! ¡Mami! ¡No es de eso de lo que quiero hablarte ahora! Cariño, ¿hay alguien más en casa? Al parecer, sí. No está en la TV. Pero no sé en qué parte de la casa está. Selena, ¿puedo saber de quién hablas? Dímelo. Ahora mismo. La señorita de Light. No conozco a nadie así. ¿Es aterradora? Mucho. ¿Y qué hacemos? ¿Tenemos que buscarla? Sí, a menos que quieras que se quede aquí. Dog Day, dame tu teléfono. Oigan chicos, si están con nosotros y si quieren ayudar un poco, suscríbanse al canal si aún no lo hacen. Ahora miren debajo del video y por favor díganme de qué color es el botón de suscripción. Si es rojo, entonces presiónenlo ahora para que se vuelva gris. Eso es muy importante y me ayudarían mucho. ¡Esto es terrible! Los chicos dicen que ella está aquí y que también nos vio. Oigan, ¿en dónde está? Entonces, ¿en dónde? No lo sé. Los chicos no dicen nada. Hola chicos, soy yo, su amigo Dog Day. Estoy aquí para decirles que todos sus comentarios son leídos tanto por Selena como por nosotros. Así que por favor, escriban en comentarios. ¿En dónde está? Sí. ¿Qué? ¿Estaba en la cocina? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Y nos estaba viendo? Espera un momento. Debemos ser educados. Es nuestra invitada, aunque sea aterradora. ¡Mamá! ¿Por qué no parpadea? Tal vez parpadea al mismo tiempo que nosotros. ¡Hola! ¿Cómo te va? Estamos encantados de que estés en nuestra casa. ¡Escuché todo lo que dijeron! ¡Está bien! ¡Está bien! Es nuestra primera experiencia con algo así. Creo que tú tampoco estás acostumbrada a estar en un universo distinto al tuyo. Sí, y estabas distraída porque seguro perseguías a alguien. ¡Sí lo estaba! ¡Pero ya descansé para seguir persiguiéndote! Señorita de Light, te sugeriré que hagamos algo más. ¿Qué te parece si jugamos a las escondidas contigo? Nosotras nos escondemos y tú nos buscas por la casa. ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¡Será muy divertido siempre que tengan miedo! Definitivamente tenemos miedo. ¡Mucho miedo! Tienen un minuto para esconderse. Vamos, vamos, andando. Yo, yo me esconderé en el armario. Estaré debajo del sofá. Mami, ¿qué haces? ¿Por qué estamos jugando a las escondidas? Porque descubrí cómo poder devolverlos a todos a la televisión. ¿Cómo? ¿Recuerdas cómo dijiste que pusiste pausa en la televisión? Solo necesitamos volver al control remoto y presionar play. Cierto. Sí, tú te escondes arriba y yo me esconderé en el armario. Y si tenemos suerte, pasará de largo. Entonces saldré con cuidado e iré por el control remoto. Vamos. ¡Ay, pero qué divertido! Empecemos por el armario. ¡Oh, no! Si ella la encuentra, todo el plan fallará. No, y ahora está a punto de abrir la otra puerta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Lo tengo! ¡Oye! Ah, ¿con qué estás aquí? ¡Veamos! ¡Ahí estás! Selena, ¡funcionó! ¡Está en la TV! Bien, ahora debemos regresar a los demás de vuelta a la TV. ¡Chicos, pueden salir! ¡Ya se fue! ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno que se fuera la loquita! ¡Aún puedo escucharlos! Esta señorita tiene muy buen oído. Muy bien, ahora ustedes deben volver a casa. Un pequeño favor antes de que me vaya. ¿Me puedes presentar a esta sexy gatita? Por supuesto. Gatitos, digan hola. ¡Ay! Tiene novio. Los niños tienen miedo de jugar aquí. No entiendo qué ocurre. Nadie quiere venir. Tal vez es un rumor que alguien inventó. Los niños que vinieron, nadie más los vio. ¿Quién se esconde bajo nuestro tobogán? Si es malvado, es mejor que se vaya. Y ya sospecho quién es él. Es el tobogán devorador. Está buscando azúcar, él te comerá. A un niño muy goloso desayunará. No comas muchos dulces o te irá muy mal. Y el devorador a ti te cenará. ¿Quién se esconde bajo nuestro tobogán? Si es malvado, es mejor que se vaya. Y ya sospecho quién es él. Es el tobogán devorador. Oye tú, el que devora. Ríndete conmigo. Yo soy muy fuerte y no vas a lograr que caiga en la tentación. No como pastel, mermelada o soda. Sin azúcar, eso no es para mí. Sin tarta ni chocolate y sin helado, mi sonrisa es genial. Ni malvaviscos, ni paletas jamás. Como puedes ver, no soy de buen sabor. ¿Quién se esconde bajo nuestro tobogán? Si es malvado, es mejor que se vaya. Y ya sospecho quién es él. Es el tobogán devorador. ¿Quién se esconde? ¿Quién? ¿Quién se esconde? ¿Quién se esconde? Se esconde. Ya sospecho quién es él. Es el tobogán devorador. Ya verá. Selena, ¿qué estás haciendo, cariño? Igor me envió una foto. Está jugando al tenis. ¿En dónde está? Está en Bangkok, en un centro de tenis. Eso es genial. Ahora vamos. ¡Mira eso! Es enorme. Mami, no te acerques. ¿Por qué? Pero si solo es una simple vaca. Y ahora dirá que tiene mucho miedo. Tengo mucho miedo. No. Mejor me voy al parque. ¡Ey! ¿Y tu teléfono? No. Guárdalo en tu bolso. No quiero que se me caiga en el parque. ¡Boo! ¡Sasha, eres tú! Casi no las alcanzo. ¿Vamos a la playa? Ok. ¿Dónde pongo la toalla? ¿Qué? ¿Una cabeza de sirena? Pensé que nunca las volveríamos a ver. Pero qué extraño. ¿Se les olvidó algo aquí? Técnica en el parque. ¡Mamá, ayúdame! Selena, Sasha, Selena está en problemas. ś ¡Ayúdenme! ¿Qué estás haciendo? ¡Devuélveme a Selena ahora mismo! ¡Mira, mamá! ¡Están tratando de decirnos algo! Regresaremos a la niña a cambio del botón dorado. ¿Entendiste algo? ¿De qué botón dorado habla? Creo que se refieren al botón dorado de YouTube. Pero no tenemos un botón dorado de YouTube. Es más, a la gente no le gusta suscribirse. Tenemos 5 millones de visualizaciones, pero no suscripciones. ¡Ah! ¡Chicos, es verdad! ¡Suscribirse es muy fácil! Solo le dan al botón rojo debajo del video y se volverá gris. Es muy sencillo, chicos. La vida de Selena depende de todos ustedes. ¡Suscríbanse de inmediato! Escuchen, tenemos que hacer algo ahora mismo. O las cabezas de Sirena podrían hacerle daño a Selena. No te preocupes. Siempre se nos ocurre algo. Y esta vez no será la excepción. Necesitamos una IA. ¡Cierto! Volvamos a casa y busquemos en la computadora. Muy bien, IA. Ahora muéstranos lo que puedes hacer. ¿Por qué la Cabeza de Sirena se llevó a Selena Sun? Tal vez para una colaboración. El canal Selena Sun es el canal más popular de fenómenos y monstruos. El canal de Cabeza de Sirena, Planeta Cabeza de Sirena, tiene pocas visualizaciones. ¡Oh, vaya! Esto se ve muy interesante. Investigaré más. Planeta Cabeza de Sirena. ¡Ah! ¡Mamá! Creo que encontré algo. ¡Sasha! ¿Qué? ¿Encontraste algo? ¿Qué? Así es. Creo que las Cabezas de Sirena quieren ser youtubers famosos. Y la IA cree que necesitan a Selena para hacer una colaboración. Dudo que las Cabezas de Sirena sepan cómo negociar con Selena. Puede que no sepan negociar con Selena, pero quieren el botón dorado de YouTube. Tienes razón. ¡Mira! Creo que harán un directo justo ahora. ¡Hola, queridos terrícolas! Hace un año hicimos este canal para contarles sobre las vidas de las Cabezas de Sirena y para destruir los mitos de que somos criaturas terroríficas y malvadas. ¿Pero cómo van a dar miedo si solo son adorables y esponjosos gatitos? ¡Pero notamos que nuestro canal no tiene tantas visitas como el canal de una niña terrícola! ¡Es por eso que la hemos invitado a que nos ayude a alcanzar el millón de visitas! ¿Están listos para saber quién es la invitada? ¿Escuchaste eso? ¡La invitaron a su video! ¡Ahora llevarse a una niña sin su permiso es una invitación! ¡Hazte a un lado! ¡Voy a decirle unas cuantas cosas a ese... ¡Pseudo! ¡Shh! ¡Influencia! ¡Mamá, deja que hable! ¡Ay, ya está bien! ¡Ven aquí, rápido! ¡Los espectadores ya no quieren esperar más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quiero que conozcan a Selena, Sun! ¡En persona! ¡Ahora, dinos qué haces para conseguir tantas visitas! ¡Incluso ya tienes un millón de likes! ¡No conseguirás nada de mí porque eres patético y la gente jamás querrá suscribirse a tu tonto canal! ¿Pero qué dices, niña terrícola? ¡Tenemos mucho encanto! ¿No ves lo hermosos que somos? Oye, ¿quieres un helado de polvo de estrellas? ¡Lo prepararé yo mismo! Tal vez podrías hacer una pista de baile para mí. ¿Cómo ordenes, pequeña? ¡Oye, ya basta! No, cierto, debes estar cansada. Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Ya cállate! ¡Cantas tan mal que me van a sangrar los oídos! ¿Pero entonces qué quieres que haga? ¡Quiero regresar a mi casa! ¡Pobrecita, mi pequeña! Espera, creo que Selena tiene un plan. ¡No, oye! ¡No tan rápido, mocosa! Volverás a casa solo cuando tengamos el botón dorado. Y como no soy una criatura totalmente despiadada, puedes saludar a tu madre porque estamos en directo. Oye, cabeza de sirena, ¿podrías dejarme a solas tan solo por un momento? Es que tengo que hacerle una pregunta muy importante a mi familia y no me contestarán si tú estás aquí. Te prometo que después haré todo lo que me pidas. Bueno, ya que estoy de buen humor, dejaré que hables a solas con ellas. Hazlo rápido. Da igual que intentes escapar, todas las puertas están aseguradas. Mamá, Sasha, espero que puedan oírme. Intentaré escapar. Te lo dije, ella siempre tiene un plan para solucionarlo todo. ¡Ya terminé! Gracias, cabeza de sirena. Sí eres amable después de todo. Seré amable siempre y cuando nos ayudes. Lo intentaré. Son simpáticos, pero su aspecto no es muy agradable que digamos. ¿Y tienes alguna idea para cambiar eso? Por supuesto, solo tienen que aprender a sacar su luz interior y yo soy experta en eso. Deben armonizar con su mundo interior y luego con el espacio que les rodea. Solo una pequeña sesión de meditación y millones de niños se suscribirán al canal. ¿Con qué millones? Está bien, empieza con esa cosa de meditar ahora. Ahora reúnanse todos y yo llamaré a mi gurú. ¿Amigos? Nos veremos pronto. Ay, Selena, buen trabajo. Voy a calentar un poco. No todos los días hago sesiones de meditación para cabezas de sirena. Muy bien, ¿están listos para triunfar? Sí. Buenos días. Namasté. Ahora, haremos la posición del perro mirando hacia abajo. Su respiración debe ser tranquila, pero constante. Relajen los hombros y liberen su mente de todo pensamiento. Concéntrense en la respiración. Inhalen. Exhalen. Oh. Ahora adoptaremos la posición de descanso. Piernas abiertas hasta sus hombros y brazos a una distancia cómoda del torso. Relajen sus piernas. La columna, la espalda, los brazos y todos los músculos. Selena, buena suerte. Oh, qué curioso. ¿Cómo funcionará esa cosa? Bueno, ni modo. Solo lo sabré si entro a la nave. ¿Me escuchan? Necesito su ayuda. No sé en dónde estoy. No sé en dónde estoy. Fui raptada por Ugi Wugi. Por favor, ayúdenme, hijas. Corre, vamos. Chicos, suscríbanse al canal, por favor. Eso ayudará a que las chicas me encuentren. Espera. Creo que vi algo. Tal vez sea una pista, Selena. Ajá. ¿Sabes leer jeroglíficos? Ah, ah. Tengamos esto, por si hace falta. Vamos. Ajá. ¡Ah! ¡Un teléfono! ¿Y cómo podemos bajarlo de ahí? ¡Oh, tengo una idea! ¿Por qué no se nos había ocurrido antes, Selena? Ahora podemos traducir la nota a través del teléfono. Solo activemos la detección de idiomas. Busca el cable del teléfono y conecta el USB. Ayúdame a encontrarlo. Revisemos si está por aquí. ¡Oh, mira, Selena! Encontré un cable. Pero no veo ningún puerto USB por aquí cerca. ¿Buscamos? ¿Será eso? Ah, sí. Es justo ese. Mira, este es el cable. Y ahí se conecta. Pero... No son iguales. Mmm. ¡Ah! ¡Selena! ¿No viste a Oogie Boogie en el espejo? Tranquila. Creo que lo imaginaste. Mmm. Qué extraño. ¡Oh! ¡Ahí está! Este sí es el puerto USB. Justo lo que buscábamos. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Eso fue raro. Ajá. Echemos un vistazo. ¡Corre, corre! ¡No se abre! ¿En dónde estamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Oye, creo que no debimos hacer eso. Bueno, está bien. Volvamos a entrar. Escucha, ya estuvimos allí. Mejor por allá. Sí. Está cerrado. Sasha, ¿qué es eso? Así que, quizás tengamos que buscar la llave en esta esquina. Debe haber una llave para la puerta. Sí. No hay ninguna llave por aquí. ¡Es la llave. ¡Es la llave! ¡Hurra! Tomémosla. Espero que Ugi Bugi no esté por aquí. ¡Ay, es tan lindo! ¡Ay, es la llave! ¿Qué sucedió? Volvamos a entrar, Selena. Sasha, ¿tienes la llave? ¡Ah! Creo que la dejé por allá. ¡Revisemos! Debería estar por aquí. ¿En dónde está? ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Selena! La puerta se cerró sola. ¿Y ahora qué hacemos? Intenta poner la llave aquí. Pero no se abre. Mejor busquemos otra puerta. No lo veas a los ojos. No le tengo miedo. ¡Vamos! Sea lo que seas, ya no das miedo. ¡Estamos aquí otra vez! Selena, tenemos que hacer algo para que no vuelva a teletransportarnos fuera. Creo que tal vez no debemos mirar a los espejos. Muy bien. Es una buena idea. Probemos. Esta puerta está cerrada. ¡Oh, cierto! El espejo está a nuestra izquierda. Así que ve a la derecha. Aquí no hay espejos. ¡Mamá! Sí, definitivamente esa no es mamá. Vamos. ¡Mami! ¿En dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Oíste eso? Sí. ¿Dónde está? Tal vez esté en el ático. No creo. ¡Ayúdenme! Pero suena muy cerca. Chicas, por favor. ¿Qué hacemos? ¡Por favor, chicas! ¡Mamá! ¿En dónde estás? ¿Estás ahí? Hay una estantería aquí. ¿Estás en la estantería? ¿Mamá? ¡Un candado! ¡Entremos! ¡Hurra! ¡Me encontraron, chicas! Mami, mira lo que puedo hacer. ¡Genial! ¡Excelente, hija! ¡Mami! ¡Es la cabeza de sirena otra vez! ¡Selena, rápido! ¡Ven aquí ahora! ¡Creo que viene hacia nosotras! ¡Shh! ¡Corre! ¡Selena, espérame! ¡Don't you be afraid! ¡Perfecto! ¡Justo lo que necesito! ¡Genial! Mami, ¿de dónde sacaste ese patinete? ¡Es muy malo robar las cosas de otros! Prometo que la devolveré. La escuela no tuvo tanta suerte. Al menos los niños sí tuvimos suerte. Tranquila. Seguro la arreglarán antes de las clases. ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué te detuviste? ¡Vamos! ¡Sí, deprisa! ¡Sí, deprisa! ¿Por qué seguimos aquí? Bueno, a eso me refería. ¡Rápido, rápido, rápido! Mamá, ¿es seguro que usemos el ascensor cuando el edificio está temblando? ¡Cierto! No podemos. Mejor usemos las escaleras. Entonces, ¿qué sigue? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Usaremos estos gorros de papel de aluminio y así no podrá hipnotizarnos. ¡Dame tu cabeza! ¡No otra vez, mamá! ¿Todos los padres son así de paranoicos? Vamos, confía en mí y sé que funcionará, cariño. Mamá, eso no servirá de nada. ¡Mira! ¿Quiénes son ellos? Son como nosotras. ¡Qué graciosos! ¿Lo ves? ¿Por qué lo dices? ¿Acaso son otras versiones nuestras en el multiverso? ¡No, mamá! Este es el canal de YouTube de Harina Dance Stories. Y también conocieron a la misma cabeza de sirena. Y el papá de Harina también pensó en usar esos gorros, como tú. Bien, lo intentaron. Sí, pero no funcionó. Parece que los gorros no funcionan. Pues tengo otra idea. Lo cegaremos con esta luz. ¡Sí! Mamá, eso tampoco va a funcionar. ¿Y por qué no? ¡Mira! Bueno, aquí tengo el altavoz y también la fuente de luz bastante potente, mira. Y era una buena idea. Y es mejor que no hacer nada. ¡Pero mira, mamá! ¡Pero harina y su papá! ¡Pero harina y su papá lo vencieron! ¡No lo sé! ¡Ese fue su último video! Sí, probablemente todavía se recuperan del ataque. ¡Está destruyendo todo nuestro jardín! No podemos enfrentarnos a él solas. ¡Es enorme! Y nosotras somos como hormiguitas. ¡Eso es, mamá! ¿A qué te refieres? ¿Que somos hormiguitas? No, no podemos enfrentarnos a él solas. ¡Por supuesto! Necesitamos algo que sea tan enorme como él. ¡Qué inteligente! ¿Pero cómo? ¡Sígueme! En el video de Harina, vi como una muñeca salía de su televisión. Solo mira. Buscaré el video que estaba viendo Harina. Tal vez la muñeca también venga a nosotras. Sí, recuerdo que era este. ¡Papá! ¡Qué tenebrosa! ¡Una muñeca embrujada en nuestra casa! ¿Cómo sabrá que tiene que derrotar a la cabeza de Sirena? Ella no lo sabrá si no le decimos. Chicos, necesito de su apoyo. Pulsen el botón rojo de suscribirse. Para darme valor. Tengo mucho miedo. Denle like al video también. ¿Están listos? Es ahora o nunca. Vamos. Atrápalo. Mamá, ¿qué quieres decir con atrápalo? No es un perro. Detente. ¡Oh! ¡Detente! Observa y aprende. Muñeca, escuché que la cabeza de Sirena dijo que tu vestido era espantoso y que tu cabello era un desastre. Chicos, escriban en los comentarios si creen que la muñeca podrá vencer a la cabeza de Sirena. Y lo grabaremos en el próximo video. Todos están en la fiesta de espuma. Vamos a los toboganes, estarán solos. ¡Vamos! ¿Pero qué están haciendo los bambas aquí? ¿Y por qué están huyendo todos de nosotras? No lo sé. Oye, sal de ahí, Rojo. ¡Ya te vimos! Falsa alarma, chicos. ¿Son solo dos niñas inocentes? Encárgate de ellas, Verde. ¡Sí, jefe! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Sanumanitas calladitas incorporando! ¡Corre! ¡Ahí están! ¡Genial! ¿Y ahora de dónde salió este? Sasha, no podemos lidiar con ellos solas. ¡Necesitamos refuerzos! ¿Y qué tal si le pedimos ayuda a los que están en la fiesta? Es una pésima idea, Sasha. Son niños y huirán aterrados. Solo nosotras podemos lidiar con esta clase de criaturas. Pero tenemos que pensar en algo. Creo que tengo una idea, pero necesito regresar a la habitación. ¿Y cuál es tu plan? Creo que podemos invocar a las cabezas de Sirena para que se enfrenten a los Bambans. Recordé que no se soportan. ¿Y cómo vas a invocarlos, Selena? Ayer vi un canal de YouTube que se llama Siren Head Planet. Y es su canal oficial. Así que les dejaré un comentario. Nunca había oído de ese canal. Porque YouTube no quiere recomendárselo a nadie. ¡Nos encontré por accidente! Chicos, ¿y ustedes han visto ese canal de YouTube? Selena, ¿cómo se llamaba? Siren Head Planet. Tienen videos súper geniales. Ustedes deberían verlos. Sasha, encuentra una forma de distraer a los Bambans. Yo debo regresar a la habitación. Tengo una idea fantástica. ¡Oigan, por aquí! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Tiene una idea. ¿Cómo se atreven a engañarnos? Oigan, ¿no había otra con ella? Queridos cabezas de sirena, nuestros archienemigos de Garden o Pan-Pan los desafían a una pelea. Dicen que ustedes son unos retrógrados que no sirven para nada, pero yo sé que se equivocan. Por eso tienen que demostrarles todo su poder en una gran pelea. Aquí les envío las coordenadas. ¿Qué? ¿Pero qué se han creído esos Ban-Bans? ¡Les daremos una lección a esos monstruos! Sí, eso estaba en el plan. Bueno, Ban-Bans, ¿en dónde están? ¿Tú quién eres? No engañas a nadie, Rojito. Vine a darte otra paliza en el ring. Parece que tu plan funcionó. Sí, pero cabecita de sirena debe ganar. ¿Cabecita de sirena? ¡Qué tierna! Sí, solo le daba ánimos. Ese adversario no se ve nada fácil. Sus dientes son enormes. Seguro intentará morderlo. Oye, ¿y ahora a dónde van? No lo sé. Vamos a averiguarlo. No puedo escuchar nada. ¿Qué están diciendo? ¡Acerquémonos un poco más! Lo siento. Creo que todo fue un malentendido. Nunca dijimos nada de eso. Selena, ¿qué le dijiste al cabeza de sirena? ¡Ups! Honestamente no puedo recordarlo. Chicos, ¿ustedes recuerdan lo que Selena le escribió al cabeza de sirena? Díganme en los comentarios. Selena necesita refrescar su memoria. ¡Ah! ¡Ahí vienen! Ni siquiera pudimos usar los toboganes. La próxima vez piensa en un mejor plan. Y debes ser más cuidadosa con lo que dices. ¡No tuve tiempo para pensar! ¡Era una emergencia! Y ni siquiera me diste las gracias. Gracias, Selena. ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera? Pero qué tontería. ¿Qué sucedió? ¿En dónde está mi plato? Ajá. Creo que ya sé quién lo hizo. ¡No! 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 ¿Quién estará llamándome? Puedo apostar a que es Elena. Sasha, dime ahora si te robaste mi desayuno. ¿Yo? Pero si acabo de salir de la tienda. ¿Por qué lo dices? Sí, al parecer no fue ella. ¿A dónde se fue la televisión? ¡Ah! Olvidé mi cartera. Espera, ¿en dónde está la comida? No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? No puede ser. ¡Qué maleducados! ¡Esa comida no era para ustedes! ¡Devuélvanme mi comida ahora! ¡Oh, Sasha! ¡Llegaste! ¿Has visto mi colchón inflable? ¿Por qué no le preguntas a tus amiguitos de allá afuera? Armaron un cine en el patio trasero con nuestra tele y se llevaron mis compras. Estoy tan cansada. Sasha, ¿qué dices? ¿Por qué no echas un vistazo en la ventana? ¿Los amigos del arcoiris otra vez? Es que no aprenden. Pues sí, y ahora no tenemos cena. Esos glotones se comieron todo lo que había comprado. Tenemos que hacer algo al respecto. O pronto van a apoderarse hasta de nuestra ropa. Por favor, les pedimos que se vayan de nuestra casa y apaguen la música. Sí, y devuelvan todo. ¿Es en serio? Ah, yo... Lo siento, no quise molestarlos. ¡Sasha, ven aquí! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Y tú qué crees? Tus amigos arcoiris no son nada amistosos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ellos no son mis amigos? Bien, lo hablamos luego. Subamos. ¿Qué fue eso? Creo que quieren destruir nuestra casa. ¿Y si intentamos devolverlos al universo al que pertenecen? Buena idea. Buscaré más información en internet. Pero, 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 pero mientras ideamos una forma de devolverlos a su universo, van a destruir nuestra casa hasta que ya no quede nada. Los distraeré mientras tanto. ¡No! Eso podría ser muy peligroso para ti, Sasha. ¡No! ¿Y ahora qué voy a hacer? Esto es el colmo. ¿Y tú de dónde saliste? ¡Selena! ¡Tranquila! He creado un campo electromagnético con el universo. Y Box y Boo se encargarán de llevarlos a donde pertenecen. ¡Mira! Oye, ¿y la coreografía? Bien, podemos ensayarla en otro momento. ¡Adiósito! Oye, ¿no se te está olvidando algo? ¡No!